¿Qué tal chicos de The Fortress? Como lo leyeron ayer en nuestro Facebook, esta semana va a ser una edición especial porque bueno, tuve varias ocupaciones el día viernes y producer tampoco andaba disponible así que tuvimos que posponer el viernes de cómics pero se los vamos a cambiar por este sábado de cómics que aparte es la edición especial San Diego porque nuestro querido Fer de cómics México que como toda la semana les recordamos que si quieren alguna figura algún trade paperback, algún single issue, back issue en inglés, en español Marvel, DC, IDW, lo que ustedes quieran lo pueden encontrar aquí en Avenida Revolución número 50, Colonia Escandón y anduviste por allá en la San Diego Comic Con donde hubo anuncios de todo todos nos emocionamos, hubo pietaje de Justice League que nadie vio venir y hubo de los últimos Suicide Squad, los de Wonder Woman, Doctor Strange ¿Qué más? De las series también De las series de televisión De las series de televisión Estuvo presente Anunciando ahí lo de Cage Como siempre anuncian el regreso de Walking Dead Defenders Stranger Things Estaban ahí haciendo acta de presencia Y todo lo que implica el evento El evento cada año sorprende y sorprende más ¿Cuál es la diferencia de verlo? Tú que vas también aparte como retailer No solo como fan ¿Cambian algo la experiencia? ¿Ves más cosas? Porque también hay paneles exclusivos para retailers Sí, pues mira, es que hay cosas que Uno lo vive desde el otro lado Es muy pesado A mí San Diego me dicen ¡Ay, qué padre! Ya viene San Diego Y digo, güey, ya No, hay que tomar energía De vitaminas Sí, vives a base de red No, es que es acostarte a las 12 de la noche Y levantarte a las 5 de la mañana Sí, sí, es muy pesado Para las filas De que quieres comprar en Hasbro, Funko Lo que tú quieras Te vuelves loco Yo realmente pienso que es demasiado De lo que implica ir a San Diego A mí se me hace una cosa Que ya luego pido paz ¿Y qué te gustó más de esta 2016? ¿Y qué has dicho? Oye, esto Si dije Pues mira Es que depende del enfoque Como lo veas A mí, en lo particular Yo siempre Mira, Marvel pone siempre En empeño Y pone ahí Este año pusieron la estatua Que van a poner el Capitán América En DC pusieron Todas las figuras De Todos los trajes de las películas De Oye, de las series de DC O sea, de Wonder Woman Estaban ahí los trajes Sí, sí, sí Estaban los trajes de Suicide Squad En Exodos ahí Y también juegos de Los juegos de Tell-O-Tales Ahí están ahí Ah, sí Que ya tienen su Vienen la serie de Batman Virtual Reality Ahí estaban Arkham Lo de Arkham Estaba Cada una de las dos Como grandes editoriales Fer Warner Era el De ¿Cómo se llama? Donde viven De donde Donde está La prisión Donde se escapa Ah, del Rift Del Rift Donde escapa Harley Lo tienen ahí ¿Qué implica Que esté en todo eso? Que las series Mucho de lo que se ve En Comic-Con Tiene que ver con los cómics Y los cómics Tienen que ver con las series Y ve uno de los actores Importantes de cada cosa A mí me tocó ver por ahí Yo creo que ya te lo enseñé Lo de Lo del Yo supe el Superman Este A Kabil Con su máscara Con su máscara Que yo lo tuve a un metro Y ni supe que estaba junto a mí Sí, varios De hecho hizo su propio video No, pero Si lo ves el video de Kabil Yo salgo de espaldas Y sale atrás Y yo salgo ahí Atrás de él ¿Sí? La aplicó bien La aplicó chile En el stand de un cuate Que vende cómics Ahí estaba yo Y estuvo así como Dices, güey, no mames Pero yo creo Algo importante De esta Comic-Con Yo creo Lo que habíamos platicado Hace rato A mí se me hace que Fuera de lo que Implica las series Y demás Uno ve Que eso ya no cabe Tampoco ¿No sientes que cada vez Los cómics pierden más terreno? Porque bueno El evento ha crecido Gigante Y ya tienes a todas Las celebridades de Hollywood Pues como El atractivo principal Vaya Pero los cómics Si tienen un papel Predominante Siguen El problema no es ese Sino que cada vez es más Y más lo que va Llegando a A este evento Le va sumando Nuevas tendencias Había hasta un panel De Pokémon GO O sea que Sí La fiebre ahorita está A todo Y tú que has ido A otras A WonderCon A New York ¿Cómo Contrastas Estas diferentes Convenciones Con San Diego? Es que aquí es el Chopón Tiene Las otras No hay casi exclusivas Hay muy pocas cosas Empieza a llegar Funko Casi no hay Mucho de donde Agarrar Aquí es Irte a dedicar Tiempo De tu convención De irte a A formar con Hasbro A Funko A Mattel A todo el que se te ocurra Que haya ahí Que pongas tan Tienes que formarte A mí se me hace cada vez Más pesado Y finalmente ya Para retirarnos Y proceder con las actividades Del día Porque el sábado Apenas va empezando Bueno Ustedes ya están viendo Este video un poquito más En la tarde Pero estamos grabando En la mañana ¿Cuáles fueron tus anuncios Favoritos de esta edición De ese amigo? El mío Lo de Primero los trailers Lo de Wonder Woman Que se ve bien Se ve muy bien Y el En lo personal Ya que soy yo presente El anuncio de la conga Exacto Una convención Que se le extrañaba Que fue parte importante De los cómics en México Y finalmente Está de regreso Todos Hagan changuitos Pongan sus veladoras Para que el señor Stan Lee Pues siga teniendo Buena salud Y logre llegar A la fecha pactada Que es El 4, 5 y 6 de mayo De mayo del 2017 Los 5, 6 y 7 Todavía falta Casi un año Pero Vamos a estar muy al pendientes Ahí en la ciudad de Querétaro Y seguramente por allá Nos lanzaremos Pero bueno chicos Para más Viernes de cómics Y nuestros lunes de show Y todo el contenido que tenemos Suscríbanse a The Fortress Youtube.com Diagonal The Fortress Official Y de nueva cuenta Si quieren algún cómic Alguna figura De San Diego Que trajo bastantes Pops exclusivos Aquí tenemos varios Está Scott Pilgrim Está por ahí Ese Marcus Fenix Súper codiciado Que Vengan a la tienda A preguntar cuánto cuesta Para que se den una idea Tenemos a Newt de Scamander Las Powerpuff Girls También traídas directo Desde San Diego Hay mucho ahorita De este merchandise Que Fer trajo Entonces vengan Dense una vuelta Para llevarse alguna De las exclusivas Y por supuesto Los cómics de la semana Y todo lo demás Fer Muchísimas gracias Por la plática A ti muchas gracias Y ahondamos luego pronto Claro que sí Y después Habrá largas discusiones Facebook y Twitter Fortress YT A mí me encuentran Como Kike Yon bajo GV Y nos vemos pasado mañana Para la primera parte De lunes de show Con Alfonso Obregón Un señorón del doblaje Una plática bastante amena Entonces los veo el lunes Y los veo mañana Para el domingo de cine Con la reseña De The Killing Joke Y con la reseña De Batman v Superman Y posiblemente Cuando las luces se apagan Si es que sí me da tiempo Hoy de irla a ver Entonces nos vemos mañana En domingo de cine Y lunes, lunes de show Con Alfonso Obregón Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.